Hola, en homenaje a la bella, hermosa Frida Kaller, voy a hacer una de sus frases. Con mi caligrafía. Me encantó, ayer fue su cumpleaños, visité su página y me gustó estar acá. Se pueden inventar verbos. Quiero decirte uno. Yo, te, cielo. Así mis alas se extienden. Enormes. Para amarte. Sin medida. Con mucho cariño. Estés donde estés. Frida Kaller. Frida Kaller. Frida Kaller.